hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal de diluentutos pc en esta oportunidad quiero que me acompañes a vincular mi cuenta de correo electrónico de gmail a la cuenta del correo electrónico de outlook en otras palabras lo que queremos hacer es que el momento en que nosotros nos envíen un correo a la cuenta de gmail pues éste haga una copia y no la reenvíe al correo de outlook de esta manera yo no voy a tener que ingresar a las dos cuentas sino que simplemente ingreso siempre a la cuenta de outlook y allí voy a poder visualizar lo que me envían en el correo de outlook y en la cuenta de gmail para iniciar con este vídeo tengo abierto mi navegador de preferencia tengo dos pestañas abiertas en cada una de las pestañas pues he iniciado sección para mi cuenta de correo electrónico de outlook y para mi cuenta de correo electrónico de gmail es importante que para realizar estas configuraciones pues hagas lo mismo dejes abierta tus dos cuentas si por lo menos hasta que terminemos el proceso de configuración bueno una vez estamos en nuestro correo de gmail lo que vamos a hacer es desplazarnos a la parte superior derecha vamos a buscar este icono que tiene forma como de engranaje vamos a dar un clic de las opciones que se despliegan vamos a seleccionar la opción que dice configuración en esta página se cargan todos los parámetros de configuración de nuestro correo electrónico vamos a seleccionar esta opción que dice reenvío y correo pod y mano vamos a dar un clic vamos a dar ahora clic en este botoncito que dice añadir una dirección de reenvío aquí nosotros vamos a ingresar la dirección del correo electrónico de outlook a donde queremos vincular esta cuenta de gmail en este caso es dilo 944 arroba hotmail punto com vamos a dar clic en el botón siguiente y aquí nos está diciendo gmail que nos va a enviar un correo de verificación a la cuenta que hemos ingresado vamos a dar clic en el botón continuar dice que ya se ha enviado un código de confirmación vamos a revisar ahora el correo de outlook pueden ir acá y ya podemos visualizar el código de verificación vamos a dar un clic si tú lo deseas lo que podemos hacer es dar clic en esta opción en este enlace que tenemos acá o si no copiar este código que lo que tenemos aquí si cualquiera de las dos es válida o sea este código lo copiaríamos y lo podríamos pegar aquí donde dice código de confirmación o dar clic directamente en este enlace voy a dar un clic aquí en el enlace vamos a dar clic ahora donde dice confirmar y dice dilo en tutos pc arroba gmail punto com ahora puede reenviar correos a dilo 944 arroba hotmail punto com bueno y ya tenemos vinculado entonces nuestra cuenta de correo electrónico gmail lo que voy a hacer ahora es cerrar aquí en esta pestaña voy a actualizar ahora allí las configuraciones que hemos realizado para que el correo de gmail haga la actualización vamos a seleccionar ahora aquí donde dice reenviar una copia de correo entrante vamos a dar clic ahora aquí donde dice guardar cambios listo entonces dice acá arriba estás enviando el correo electrónico a dilo 944 arroba hotmail punto com este aviso desaparecerá dentro de siete días si esto pues para mantenernos informados de la configuración que se ha realizado en el caso de que una persona nos haya suplantado pues vamos a poder darnos cuenta de que nuestros mensajes están siendo reenviados a otro correo electrónico esto pues me imagino que es con ese propósito bueno entonces vamos a hacer una prueba para verificar de que esto esté funcionando correctamente lo que voy a hacer es dar clic aquí en redactar y voy a escribir un mensaje para dilo en tutos pc les voy a escribir acá en el asunto prueba de correo vinculado listo y acá hola diego este es un mensaje de tu cuenta de gmail y será reenviado bueno entonces qué estamos haciendo acá mira que estoy enviándole un correo electrónico a la cuenta dilo en tutos pc no he dicho o look esto pues para mostrarte que funciona vamos a dar un clic en el botón enviar listo voy a dar clic aquí en recibidos y en este momento ya aparece el mensaje que envié en mi cuenta de gmail vamos a revisar ahora que el correo haya llegado también a nuestra cuenta de hotmail mira entonces aquí lo tenemos voy a dar un clic para mirar el mensaje y listo bueno este es todo el tutorial espero te sea de muchísima utilidad en este caso como te mencioné esto lo hemos utilizado para que si manejamos varias cuentas de correo electrónico pues todos los mensajes nos lleguen a una sola si te gustó el vídeo dale me gusta si tienes algún comentario lo puedes hacer allí en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal muchas gracias chao